Suave, suave, siempre, siempre, con piel El, el, el papi, papi chul Una rola que dedicamos a toda mi gente Que sea osita en este lugar Se llama la cumbia de Servidito Un éxito de sonido carrusel La cumbia de Servidito Carrusel, carrusel Hoy, mañana Y siempre, y siempre Con piel, con piel El, el, el papi, papi chul Chul de desea Vamos, cumbia de Servidito Báilale, báilale Qué morir en pantallas Sí, señor Se llama la cumbia de Servidito Así te voy a enseñar Cuando te vayas a ver a tu casa Vamos, cumbia de Servidito El, el papi chulo Vamos, cumbia de Servidito Hola, señor Caricemonía A la nueva, la niña de Servidito Bueno, en el abuelo de Servidito Lulú, maulita Xambor, fervir Damos un empate En el abuelo de Cholula Y Xambor, en el abuelo de Servidito La música, carrusel Y romosa, muchis Amor, muchis Siempre, con piel El, el, el papi, papi chul Qué bonito chile A veces palomito Márdenlo Sabroso, sabroso, sabroso Que venga el recinto, ingeniero En la sala de guitarra De los chulos Amoroso Inquierdo O a la banda de coraza El famoso poquichete Coca Vaposo gusto Temeno 1 y 2 Bajar Marilu, temeno 2 Y su esposa Y ahora se acompaña La veintísima garnita Lichich Cholula Todavía después El abuelo de Buki En honor a Daniel Ténez Y sus invitados Especiales Y señor Entregar a la santísima vida De la laguna de los lacos San Juanita Que vengan las guitarras Con sabor Saludos Juan famoso Tortugo Y la pequeña Tornudita Santi La pequeña De mil sonidos buenos Quizás Que te pases Carruzillo 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 Júlio Júlio Para el Barra F un Tornudita Tornudita O F d Andale No puede faltar toda la raza loca en tus señores La manera de San Andrés Nos dice el famoso coffee, kilo, chonky Saiz A ver los poquetones Colosmo Cosmo la rubia Rrrrrrrrrrrr Scrappy Con lo que me han quitado Oye caro y ser Te mereces una cerveza corona Por tu medio sabor San Ferrona Ay mi madre Se llama la cunidad Sin rinito que bonita roba la como me gusta Próximo veinte de octubre todos Inventado grande vencer en los reyes de la gira En movimiento Tornitaron los pequeños corranianos A presencia del solito con cocho Hay los disimones carnalitos El más poderoso Como para atrás Siempre para el arco El más poderoso El sabor Tornitaron los pequeños De la cunidad El más poderoso 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 Camilo Carrera Te felicito por su bonito trabajo ¡Odiwe! Todos están al cruz del Chalari Finiric El Chapa Celizo Lalo Ami, El Pizorrito Bonito, los regados de coraza ¡Ay, qué pinche de palazos! ¡Adiyay! ¡Ese guacholino en el cielo! ¡Sambor! ¡Y también tenéis! ¡Fabrosos! ¡Cumbia! 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 Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Vémoslo por las marcas plus ¡Suscríbete al canal!